¡Shalom Beberachá! Vamos a continuar con la historia de los hebreos en Cuba y seguimos con el artículo Un Pueblo Fundamental en la Historia que fue un discurso pronunciado en Nueva York el 14 de junio de 1946 por la doctora Ofelia Domínguez Navarro en el Comité Propalestina En él, este discurso aparece impreso en el albanaque hebreo Vida Habanera del año 1946 y continúa en Los Métodos Imperiales Es costumbre que los débiles recurran a la audacia y a la traición La zorra simboliza la austucia, el león la fuerza sin embargo en este orden de batalla tan desigual son los no tan secretos ingenieros de la inminente lucha por la supremacía mundial quienes acuden a toda clase de ardías y perfidias Los funcionarios del colonial office británico evocan los espantajos del pan islamismo el pan arabismo, amenazas rojas, guerras santas y tantas otras cosas para intimidar la conciencia de los hombres que solo ahora empiezan a despertarse en todas partes del mundo preunan la quimera del pan arabismo y anuncia los árabes declaran una huelga general el día 3 de mayo como protesta contra la admisión de los 100.000 judíos en Palestina la huelga general árabe ha logrado éxito completo una huelga general se realizará también el día 10 de mayo y en ninguna parte se menciona que el día 10 de mayo ambos días un viernes fuera el día de descanso de los musulmanes durante el cual las tiendas y talleres están cerrados de todos modos ellos urden y pregonan ante un mundo mal enterado la amenaza de una alianza ruso-árabe para imponer el silencio a los que claman por la justicia aunque también han sabido perfectamente que nadie teme más a la unión soviética que los riquísimos latifundistas árabes quienes con la penetración soviética perderían todo el poder y el prestigio que el colonial office británico les otorga tratan de amendentrar al mundo con una guerra santa de pan islamismo de 250 millones de fieles y hacen creer al mundo cristiano que las naciones musulmanas son el mandat el mandat maravillosa que las naciones cristianas no son y lo que difunden estas patrañas saben muy bien que los pueblos musulmanes de la india hasta jizbal lucharon bajo la dirección de caudillos franceses e ingleses contra los turcos musulmanes y que las tribus musulmanas perpetuamente luchan unas contra otras ellos hablan de la necesidad de sacrificar al pueblo judío a fin de obtener el apoyo árabe para qué futura empresa pero ellos siempre han sabido que el irak y la siria a quienes trataron de apaciguar traicionaron a los aliados en las zonas más negras de la segunda guerra mundial y el egipto permaneció neutral aun cuando las soldas nazis invadieron su territorio los funcionarios del colonial office tratan de amendentrar a las madres norteamericanas con la idea de que en medio millón de sus hijos serán movilizados para luchar contra las formidables fuerzas de una guerra santa del islam en palestina más esos mismos funcionarios saben bien que la revuelta de rashi ali el gailani del irak contra los aliados en 1941 respaldada por el consejo y el poder de los nazis fue liquidada por dos mil soldados británicos los pobres débiles y enfermos árabes de los pantanos y los nómadas medio muertos de hambre no pueden enfrentarse a soldados modernos y bien equipados el poder militar árabe no es más que una invención deliberadamente creada para descorazonar a los norteamericanos y todos aquellos que respaldan la justa demanda judía sobre palestina y para incitar a los árabes contra los judíos caer detrás de estas tácticas cuáles son los motivos y los fines de estas tácticas los británicos han sentido siempre verdadera simpatía y entendimiento por la situación de los judíos y a menudo han demostrado esta simpatía en hecho aún hoy a pesar de la gran propaganda anti judía y antisionista que está encaminada a perjudicar las relaciones entre el pueblo del libro y los amantes de la biblia corresponsales incorruptibles le dicen al mundo que el pueblo de la gran petraña continúa siendo amigo de los judíos y simpatiza con sus aspiraciones y que los miembros del partido laborista que se encuentran hoy en el poder empiezan a aclamar por qué se haga justicia al pueblo judío sin embargo cinco semanas después de la recomendación unánime del comité angloamericano de investigación sobre palestina de que 100.000 refugiados judíos fueran inmediatamente removidos de los campos de personas desplazadas de Europa y llevados a palestina ni un dedo se había movido ni una palabra de esperanza había sido emitida hasta que Bevin bajo la presión internacional habla la misma promesa de realizar las recomendaciones si fueran unánimes están siendo negadas descaradamente las palabras de Bevin ha tenido la virtud de desnudar las intenciones de su gobierno y de provocar el gesto levantado del presidente Truman desafortunadamente el pueblo democrático de Inglaterra casi no tiene voz en la política del colonial office el colonial office obtiene su autoridad y poder de la corona es decir no es responsable ante el pueblo palestina aunque un mandato está gobernada por la oficina colonial donde los jefes supremos son los funcionarios permanentes y no los dirigentes elegidos sus fines y objetivos requieren a una gran fuerza militar en palestina y b una apariencia de unidad entre los gobernantes árabes reyes, presidentes, jefes de tribus, etc. cuyas familias se entregaron de generación en generación a perennes vendetas por miedo a la opinión pública ya dentro como fuera del territorio de Gran Bretaña y especialmente como un medio de utilizar su retirada para sacar a otros poderes de su esfera de influencia los británicos han tenido que remover al menos en parte sus tropas de cada uno de los países árabes a fin de no perder la partida ellos necesitan tener una razón para congregar tan grandes fuerzas en Palestina han hecho retornar a Palestina a Jamal al-Uzayni quien instigó los motines árabes en 1936 y ha levantado sobre la cabeza de la población palestinense tanto judía como árabe la espada de Damocles del posible regreso de ese amigo de Hitler el esmufti Amin el Hussein espectacularmente fugado de Francia libre y protegido en Damasco instigador de los motines de Palestina que debió ser juzgado como criminal de guerra más bien que tratado por los franceses con todos los honores que se debe a un huésped y quienes lo han amparado porque muchos les gusta salgar cuentas con el colonial office británico puede ser que haya o que no haya ningún odio hacia los judíos tras estas tácticas las cuales están dictadas ante todo por las necesidades imperiales tales como la concibe el colonial office la contienda de árabe judía es una escaramuza muy conveniente para convertir a Palestina en un arsenal y en una base desde la cual lanzan bombas atómicas en la próxima guerra por ese mismo propósito y por esa misma razón en todas las tierras árabes se fomenta odio y se fomenta temor contra los judíos en este viejo método de congregar los elementos más antagónicos y guerreros con el fin de llevar a cabo siniestros proyectos Hitler los usó muy eficazmente para unar las fuerzas nacionales demoralizadas de Alemania y lanzarlas en una campaña de destrucción de la humanidad hay algo sin embargo que es muy cierto los funcionarios del colonial office no se atreven a liquidar por completo el hogar nacional judío todos sus esfuerzos están encaminados a dejar este problema sin solución durante el mayor tiempo posible al menos hasta que hayan logrado realizar sus planes de gran estrategia por la supremacía mundial que hoy en día se disputan dos grandes y poderosos imperios un pronóstico no es exageración decir que la humanidad tiene mucho que perder en esta batalla sobre Palestina y es el deber de todos los hombres amantes de la libertad y de todos los campeones de la justicia sostener el espíritu noble del pueblo judío las almas de poderosos imperios que peleaban por la supremacía mundial también resonaron ya en la antigüedad por las montañas de Judea y de Galilea el pequeño pueblo judío que vive en estos puentes tantas veces arrasado por la guerra ha sido constantemente estrujado como se estruja el grano de trigo entre las piedras del molino y de este sufrimiento a manos de la fuerza bruta de donde el pueblo judío extrajo esa insobornable fuerza espiritual que ha originado los ideales de paz universal de justicia social de enmandad del hombre y de misericordia y de bondad con una norma de conducta estos ideales han pasado por intermedio de la Biblia a la cristiandad a influenciar los pensamientos sino a dominar las acciones del hombre occidental civilizado hoy después de un mil años de sufrimiento y de andar por el mundo sin hogar el diezmado del indefenso pueblo judío es otra vez aplastado despiadadamente entre las piedras de los molinos de modernos y más poderosos imperios su pequeña tierra fertilizada y revivida por la sangre, las lágrimas y el sudor de una generación de pioneros y de macabeos va a convertirse de nuevo en un campo de batalla pero el espíritu judío permanecerá intérpido en espera de un mundo mejor el espíritu judío está listo para dar la batalla por la justicia y contra la fuerza si la gran petraña en una extralimitación incalificable de su mandato se niega a abrir las puertas de palestina a los judíos esto con el aplauso y la cooperación de la democracia mundial saldrán derribadas en esta lucha habrá de nacer una nueva era para la humanidad una era en la cual habrán de realizarse esos ideales que el genio hebreo arrancó de la adversidad por todas partes hombres de buena voluntad siguen de cerca esta batalla de Israel los hombres libres de este continente sienten ya como suya la contienda de que se redita la bíblica leyenda de David y Goliath y saben también que solo cuando se haga justicia al más débil y destituido de los pueblos de la tierra será posible paz que la humanidad quiere con todas sus fuerzas y con todas sus fuerzas reclama como cuestión de vida acerquémonos sinceramente al corazón y al entendimiento al martirizado pueblo judío y así termina este artículo que fue un discurso pronunciado por Ofelia Domínguez Navarro en Nueva York el 14 de junio de 1946 un pueblo fundamental en la historia muchas gracias 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 Gracias.